Las 11.35 vamos a recibir a Bertín O'Borne. Ajá. Bienvenido, bienvenido. Oye, menos mal que me acordaron. Bienvenido y directo. Yo tenía que limpiar los O'Borne, el caro. Estamos recibiendo en vivo, claro, aquí en nuestro país. Cuéntanos un poquito de esta gira que vas a realizar por toda Latinoamérica. Bueno, he empezado aquí en Venezuela, que es donde acaba de salir el disco, y ahora seguiré por más países. Bueno, tengo que ir a España porque empiezo un programa de televisión en la primera cadena española, que tengo que empezar a grabar ahora. Pero vamos, ya está viviendo y viniendo todo el resto del año. Esto es como si fuera tu casa, Bertín O'Borne. Y nosotros a las 11.36 de la tarde, sin más preámbulos, porque las chicas quieren escuchar música de Bertín, ¿verdad? Claro que sí. Así que de una vez vamos a cantar un tema precisamente de un artista venezolano, Ricardo Montaner. Mi cariño Ricardo, nos lo vamos a dedicar. La cima del cielo en la voz de Bertín O'Borne. Oye, el mismo tamaño del enano, ¿no? El de nosotros. El enano es lo que... Dame una cariño, dame el corazón, dame un beso intenso, ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo, está en vivo! ¡Sigue! ¡Que canse, que canse! ¡Mira, sí! ¿Ya lo sacaron del aire? Sí, lo sacaron del aire ¡Que se lo lleven rápido! ¡Que se lo lleven a él con la pista chimba y todo! Oye, mamá Yo soy animador del programa, papá Tú eres una persona supuestamente experimentada Y la caja se pasa tremenda pena al aire Oye, vamos a ver Miguelito, yo he dicho 40 veces que quiero cantar en vivo ¿Me ponéis una pista de mierda esta? ¿Quién es Miguelito? ¡Tierra Alta, ese que está ahí! La culpa es de él ¡Miguelito, cerrar! ¡Ve acá! ¡Ay, qué pasó ahí! No, pero, macho He dicho 40 veces que quiero cantar en vivo Me ponéis un playback y encima no funciona Esa canción, además esa canción Lo entregamos perfecto Pero tú no te sabes el tema, viejo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡A mí no me empujé! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y mosca, mosca! ¡A mí no me empujé! ¡Ya, ya, 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 ya! El Miguelito era patotero ¡Mucha alcurnia! ¡Ah, vertigo! ¡Aaah! ¡Uy, usted de qué va! Oye, a mí no me levantes la mano que te arquece Yo te directamente y te arranco la cabeza Pero directamente te quedas sin cabeza, chaval Yo no como lo en tamaño, viejo, ¿viste? Para que sepas Pero tú... Pero eso es un arreglo especial O tú cantaste así por eso O qué fue... No, además esa canción Además es una canción de un venezolano ¡Ay, mamadita! Falte respetar la de ustedes Que vienen con una pista chimba para acá ¡Dios! ¡Ay! No, pero déjale, pobrecito Sí, déjale, déjale Y sí, él ya... Tranquilidad ¿Él ya qué? ¿No viste la raya que nos hiciste pasar a ser en vivo? Ah, sí, sí ¿Tú no tienes dos días haciendo eso? Mira, ahí no se p*** ¡Ay, se va a reír! ¡Ay! Y se ríe el tipo ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Este plaquito qué le pasó, papá? ¿Cómo de qué me pasó? No, necesita comer un poquito de garbanzos Para que coja al tío ¡Ey! No está fácil, torreo ¿Qué te hace chistecito? Te falta un poquito de papeo a ti Sí, sí No te vieron a burlar eso aquí tampoco, ¿no? Mira, Daniel, que tú tienes los dedos de los pies lesionados, mosca ¡Ay! Hola, llamo Vas a tirar... Vas a tirar... ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah, María, ya, ya! No, no te metas tú ahí, no lees como un... ¡Ay, Dios! ¡Me pasa! ¡Me meten aquí, por si pasa otra vez! ¡Pero a ti te pasa! ¡Cuidado, no, no, no! ¡Cuidado, epa! ¡Ay, ay! ¡Mira, miren! ¡Ay, lo estoy agriando! ¡Ay, mamá! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Daniel, tú eres loco, sobrino! ¡Eh! ¡Ey, esa pelea no está fácil! ¡Mira, loco! ¡Mira, tío! ¡Diós! ¡Fiao! Te vas a sacar la cabeza, Juan. Ni pa' acá, sí. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Cuidado con el Fiao, ma! Sí. ¡Parte respeto! ¡Yo te dije, Juan! ¡Yo te dije que iba a c****** con este gallego! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, loco! ¡Cállate! ¡Cállate, la boca! ¡Mena, no somos tamaño! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Mena, no somos tamaño! ¡Ven acá, por favor! ¡Ajá! ¡Ven acá! ¡Se paren un momentito, chau! ¡Venga, Daniel, venga, venga! ¡No pasa nada, venga! ¡Cállate! 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 ¡Se lleva como dos metros, Hugo! ¡Cállate! 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 ¡Ay, mamá! ¡Que no lo pula, pero era loco! ¿Aquí, ¿qué tiene? ¡Cállate! 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 Para hay que nos disculpa esta, marco. Porque no se ha agarrado, hombre, a verga, chaval. Por el que tik... ¿Está loco? Que por poco le quité LET.